Hola amigos amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con un video interactivo. Después de escuchar el cuento relatado por sus profesoras, Sofía, la bata que amaba la música, participarás conmigo en las siguientes actividades. ¡Vamos! La primera actividad dice así. ¿Cuál es el título del cuento? ¿Lo recuerdan? Sofía, la vaca que amaba la música. ¿Y cuántas palabras tiene el título del cuento? Ahora van a aparecer en la pantalla. Vamos, cuenta conmigo. Sofía, la vaca que amaba la música. ¿Contaron? ¿Cuántas palabras tiene el título del cuento? Vamos a ver. Sofía, la vaca que amaba la música. Ya tienen la cantidad de palabras que contiene el título del cuento, ¿verdad? Vamos a verlo. Ahora, debemos asignar el número que corresponda a cada oración. Primero, vamos a contar la cantidad de palabras que contiene las oraciones, que son los nombres de las orquestas que visitó Sofía. Ya, vamos con el nombre de la primera orquestas. ¿Por qué? Orquesta, real, canina, los, gatos, ronroneantes. Contaron la cantidad de palabras que contiene esta oración, ¿verdad? Ya tienen el número, porque después los vamos a asignar. Vamos con la siguiente orquesta. Los herbívoros melógonos. Este es más cortito, ¿verdad? Ahora, vamos a asignar los números según corresponden. La primera oración. ¿Cuántas palabras tiene? ¿Qué número vamos a asignar acá? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Vamos a verlo. El número 6, exacto. Tenemos 6 palabras en esta oración. Orquesta, real, canina, los gatos, ronroneantes. Muy bien. Y a la siguiente oración, ¿qué número le vamos a asignar? ¿Cuántas palabras tiene el nombre de esta orquesta? Los herbívoros melógonos. ¿Qué número corresponde acá? ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. El número 3. Tiene 3 palabras, ¿verdad? Muy bien hecho. Los felicito. Vamos con la siguiente actividad. ¿Qué número es Jorge, el amigo de Sofía? ¿La recuerdan? ¿A Jorge? ¿Qué animal es Jorge? Vamos a ver las alternativas. ¿Es un león? ¿Jorge es un caballo? ¿O es un pez? ¿Qué animal es Jorge, el amigo de Sofía? ¿Lo recuerdan? Vamos a verlo. Un caballo. Muy bien. ¿Y cuántas sílabas tiene la palabra caballo? ¿Vamos a contar las sílabas? Vamos. Ca-ba-yo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra caballo? ¿Escuché 3? Sí, tiene 3 sílabas. Muy bien hecho, niñas y niños. Vamos con la siguiente actividad. La orquesta Armonía Real de los Rumiantes. ¿Está compuesta por toro o jirafas? ¿Quiénes componían la orquesta Armonía Real de los Rumiantes? ¿Toros o jirafas? ¿Lo recuerdan? Vamos a verlo. ¡Jirafa! Y ahora, contemos las sílabas de la palabra jirafa. Vamos a verlo. Cuenta conmigo. Ji-ra-fa. ¿Cuántas sílabas tiene jirafa? ¿En cuántas partes las podemos dividir? En 3, ¿verdad? Muy bien. Vamos con toro. To-ro. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra toro? ¿Cuántas veces las podemos dividir? Dos veces, ¿cierto? La palabra toro tiene 2 sílabas. Y la palabra jirafa tiene 3 sílabas. La podemos dividir en 3. Muy bien. Vamos con la siguiente actividad. ¿Cuál es la sílaba inicial de la palabra león? Primero, vamos a contar las sílabas y luego vamos a identificar la primera sílaba. Vamos, cuenta conmigo. Le-on. La primera sílaba dice le-e y la segunda o-n. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la primera sílaba o la sílaba inicial de león? ¿Vamos a verla? Sí, es esa. Vamos a verla. Le-e. ¿Cierto? Muy bien. Aquí las manitas ya están indicando la primera sílaba le-e y la segunda sílaba o-n. Muy bien. Cuál es la sílaba inicial de caballo. Recuerden, para reconocer la sílaba inicial, primero las vamos a separar, las vamos a escuchar atentamente y las vamos a identificar. Tenemos que fijarnos en el sonido inicial. Vamos. Caballo se divide en ca-ba-yo. Aquí las manitas nuevamente nos indican el número y la ubicación de la sílaba, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la sílaba inicial de caballo? ¿La tienen? Todos la saben, ¿cierto? Vamos a verla. Ca-a. Muy bien. La sílaba inicial de caballo es ca-a. Caballo. Ca-a es el primer sonido de la palabra. Muy bien. ¿Ya? Ya hemos finalizado esta actividad. Muchas gracias por participar conmigo. Hasta la próxima, amigos y amigos. Los felicito. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!